Vale Entramos, Grappachone Hola, cara merluza Hola Cara Pan Aunque eso es tuyo Tengo que pasarme por festín Para echar un vistazo al despacho Cierto Vale Ahora si Vámonos Después de este juego me van a parecer Todos super lentos Tío Oye Vamos a publicar otro artículo sobre Jefferson Davis Y me preguntaba ¿Cómo está su hijo Miles? No muy bien Me recuerda a mí Solo podía pensar en la pérdida Debería ser algo aparte de ir a clase Un trabajo a media jornada No es mala idea Pero tiene que ser algo adecuado Algo que le haga sentirse útil Que sea importante Creo que acabas de describir festín MJ es perfecto Hablaré conmigo Vale Vale No quería parar la llamada, tío Que por cierto Vamos por el 40% de la historia Peter Si tú estás a cargo Mientras el señor Lee no está ¿Quién hace tu trabajo? Yo Pero me vendría bien una ayuda ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí Se llama Miles Morales ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento Hablamos en el funeral Es un chico listo Solo que ahora está mal Yo conocí a un chico así Estar ocupado me venía muy bien Quizá a él le pase igual Ten el número de su madre Gracias La llamo Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad Tengo un rato antes de ir a trabajar Daré una vuelta A ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte Ah, no No hace falta Lo sé Es que quiero Debería mirar al despacho de Lee Aquí le han hecho a la tía May Súper entrañable, tío En plan súper Ay, 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 ay Me alegra ver que estás bien Aguantando El despacho está cerrado ¿Cómo entraré sin hacer ruido? Ya no me siento Spider-Man Es la primera vez que veo esa sala Hola, pero ¿qué? Líneas de alta tensión ¿Para qué tanta potencia? Eso Lo comprendo Pero el número de cuenta está en el despacho del señor Lee Al que no se puede entrar Le llamaré en cuanto consiga la información No, no sé cuándo será La sala que vi mientras me colaba Debería estar al otro lado del altar El diario de Lee ¿Dónde estará la cerradura? ¿Dónde estará la cerradura? Créada May Pronto escucharás las historias sobre May Esto no te parece para May Soy un asesino Estas historias son ciertas Lee se preocupaba Lee se preocupaba de verdad por May Creo que ella está fuera de peligro ¿Una especie de cerradura? Parece correcto ¿En rope? Ya veo ¡Venga! ¡Quiero entender! ¿Qué mierda? Siento crecer mi poder. Se alimenta de mi ira. Mi padre diría que he perdido el equilibrio. No entendería que la única forma de luchar contra un monstruo es convertirse en uno. La has liado. No, 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 no. Vale. Si la policía o Mei hubiesen encontrado esto, no quiero ni pensar en las consecuencias. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Me pinta que con esto. Hola, Peter. Señor Lee. Creí que estaba afuera. ¿Has encontrado lo que buscabas? Martin, has vuelto. Dame eso. Gracias. Y me vuelvo a ir dentro de poco. Necesitaba algo de mi despacho. ¿Ya sabes lo del ayuntamiento? Sí. Trágico. Peter estuvo allí. Tuvo mucha suerte. ¿En un meeting de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, estáis a salvo, que es lo importante. Amén. Los terroristas siguen por ahí. ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni Mei debéis preocuparos. Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen. Bueno, debo irme. ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo. Joder. Me huelo que ya sabemos cuál es el jefe final. Nos lo acaban de soltar así, ¿sabes? ¡Zas! ¡Un momento! ¿Pero qué? Tremendo hijo de puta. Capitana Guazanave, por fin tengo pruebas. Ve al Centro Festín en Chinatown. ¿Y qué encontraré? A una señora a la mar de maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee. Pero escucha, tiene planeado otro ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado Aliento del Diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp. Una especie de bioarma o algo así. Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito. Enviaré copias en cuanto pueda. Vale, iremos a su despacho. Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda. Hola, MJ. Es para saber cómo vas. Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa. Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas en mitad de algo. ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No, vale. Cocino yo. Guay, nos vemos. Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Lee, creo que lo he visto en acción. ¿Cómo? Unos sin techo, la mar de simpáticos, me han atacado. El tema es que tenían los ojos brillantes. Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Soker. Así que Soker trabajaba para Lee. Todo está conectado. Todavía hay más, pero ya lo hablaremos durante la cena. Vale, hasta luego. No, 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 no. ¿Cómo estás? Parque, tengo noticias. Ven al laboratorio. Esto, ¿ahora? Es el momento decisivo. Estoy impaciente por enseñártelo. Vale, es que tengo una cena. ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere. Tienes que ver esto, Peter. Vale, allí estaré. ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse, aunque sea un rato. Hombre, tienen pinta de ser las seis. Hoy es un día para una reflexión lúgubre. Para llorar y honrar a héroes caídos como Jefferson Davis. Pero también es un día para decir nunca más. Se acabó. Algunos dicen que culpo de todo a Spiderman. Sí. Bueno, no le culpo de la explosión. Ese acto cobarde solo es responsabilidad del que lo cometió. Pero si queremos mantener a Nueva York, a salvo, no podemos seguir tolerando la anarquía de Spiderman y los de su calaña. Esta ciudad es nuestra. Y juro por Dios que la recuperaremos. Joder, tío. Qué puto exagerado de mierda. Hola, Peter. Dame un segundo. Vaya. Mira todo este material nuevo. Tenemos que aprender a organizarme. ¿De dónde ha sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. Gracias por el reydeo. Muchas gracias por el reydeo, tío. Tres personas. Contigo cuatro. Bueno. Ya me entiendo. ¿Qué tal? ¿Ha estado ocupado? Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale. Creo que esto servirá. Gracias por el follow. ¿Listo? Gracias, tío. Y que aproveche. Tranqui. La verdad que sí. De Yucaus. Lo voy a jugar luego. Después de... ...nos campañas. Me dedico a eso, básicamente. Si miras en Acerca de mí... Venga. Adiós. ...a que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Esperé. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban Lasos. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios... ...abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho. Y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracasé. Tranquilo. Funcionará. Deje que lo arregle un poco. Haré más café. Vale. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un corto circuito. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. No es bueno. Unidad de control. No es bueno. No es bueno. No es bueno. Amén. Ahí estamos. ¿Vale? ¿Lo conseguimos? Pues ahora, a la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy, diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. ¿Pero los fondos? Lo sé. Y no pasa nada. Ya me apañaré. ¿Qué? ¿Más dar unos dólares cuando quieres cambiar el mundo? Y brindo por ello. Una pérdida de MJ. Doctor, tengo que irme. Pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. ¿Puedo...? Ahora me deja continuar. Lo voy a hacer ahora. Guay. El controlador lógico para microcables con el que Doke ha estado teorizando. Segundo was clic. Eleven. ю快. Bes bound. Con. Son. parse. Trond. ener. Terunky. Y en mi. Energisión. Leticia. Son. Core. Gin partes. Helen. Son. Son. De una. Laこれは tomada. Se. Su. Guay. Republic. Andoso. Vale Vale Y vale Vale Ahí, coño Vale Tiene que llegar a dos sitios Vale, no Vale 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 Gracias. 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 No, pero entonces no podría... Gracias. Gracias. Ahí estamos. ¿No? Pues espérate. Ahora aquí, pongo... Ahí Vale, vale, vale Esta cara de concentración Totalmente, tío ¿El qué? No sé, pero MJ te necesita ¿A que es de noche, noche, noche? No Es de día No Se busca un novio Vale Cena en casa de MJ Expectativas bajas Va a ser difícil fastidiar esto Supongo que daré una vuelta por ahí hasta que me llame ¿No? ¿No? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, hasta luego! Mi recompensa es la acción El mejor consejo que te puedo dar es que no spammes solo el mismo botón y te aprendas los combos del... Escucha, Hyper Mecánicas, me dan igual Sé que hay un montón Yo voy a la historia, solo Agentes, aquí Control, ¿cuál es la situación en Longy Cash? Los demonios atacan al blindado Bravo Solicito... De ser con una plaza de aparcamiento sería el típico de Nueva York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!